Bueno, vamos a tocar un temita para todas esas mujeres, en general, el 100% de ellas, que huelen muy bien, sobre todo después de hucharse. Pisa en la ducha, es inexplicable, es inexplicable. No es desamor, o es que tiene un superpoder, de cualquier onda de correr, o de abonar, o de aniquilar un té, ella siempre huele bien, huele genial, huele genial, siempre a la baba. Ella huele a la baba, huele siempre a limpio, y es para mí, ¿cómo estás? Regresó de un festival, y se coló en una acequia, tras el ataque de una mofeta. No es desamor, o es que tiene un superpoder, de cualquier onda de correr, o de abonar, o de aniquilar un té, no sé por qué, ella siempre huele bien. Huele genial, huele genial, siempre a la baba, huele siempre a la baba, huele siempre a limpio, y es para mí, ¿cómo estás? ¡Vamos! Huele genial, huele siempre a la baba, huele siempre a limpio, 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 y es para mí, ¿cómo estás? ¡Vamos! 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 Es cierto, es cierto, huele a la baba. ¡Vamos!